...da alegrías en el campo, sino también fuera de las canchas, esta tarde pidió permiso de la concentración para visitar a la pequeña Romina, quien quedó cuadrapléjica tras ser herida en un asalto hace más de un año. Paolo sabía que lo quería conocer y no dudó en llevarle globos y una muñeca a su pequeña admiradora para darle ánimos. La madre de la menor agradeció el gesto del golem. Todos nos emocionamos mucho de ver a la congresista y a Paolo. Mi novesita era mi hija, tímida, no sabía qué hacer, y ahí se puso a bailar con ella. ¿Se puso a bailar? Sí, se puso a bailar con ella, la comienzo a hacer bailar. ¿Fiste el partido ayer? Sí, ayer vi el partido. ¿Fue el bien de los goles o de Paolo? Los dos goles fueron de Paolo. ¿Habló de esos goles, habló de algo del partido? No, habló con uno de ustedes, así habló. Pero a la bebé no, a la bebé le conversaba a la bebé, todas esas cositas. Es muy contenta, muy agradecida por estar pendiente de mi hija.